hola chicos yo soy carlo hernández y bienvenido a un nuevo vídeo que cosas estoy haciendo ahora estoy loca chicos en el vídeo de hoy vamos a vídeo reaccionar a la nueva canción de fe de viguevani así que comencemos bueno chicos aquí ya tengo el vídeo como pueden observar así que vamos a comenzar yo sé bien que tú esperas una respuesta pero nadie contesta yo lo sé que apagas la luz pero sigues despierta pensando en tenerme cerca yo lo sé y borras mensajes que mandaste porque yo jamás los leí y en la foto a lo que he visto hasta ahorita él está hablando sobre que él ya sabe que tú ya enviaste un mensaje y que él no te contestó o cosas así bien me entienden vamos a seguir lo que me etiquetaste ni un me gusta te di yo sé que pasas dos días pensando en mí si tú supieras que yo no podría vivir sin ti ya no eres una más eres importante quisiera abrazarte y poder contarte siento que la canción es muy sentimental no se conecta con sus fans eso creo tú más que un fan una de mis partes me conoces bien sabes cada detalle de mi vida yo sé yo sé siempre fuiste fiel y estuviste conmigo apoyándome yo sé eres parte de todo lo que soy compañía en el viaje que me trajo a donde estoy y quisiera que sepas al escuchar la canción yo no sé ustedes pero a mí Fede se me hace guapo está guapo o sea no es de lo mejor pero pues está guapo que me siento feliz miren con trajes se ve mejor sí o no díganme ustedes no sé por qué siento como una tonta es como para que él esté estemos en un concierto de él y nosotros acá y él cantando aplaudamos chicos hay que aplaudir desde cuando chicos eso es una broma no sé para que se lo tomen en serio o sea bueno chicos ya vamos a meternos en el papel que a ustedes les ha gustado que yo me meta en ese papel o sea que somos estrictos hay que ser estrictos bueno chicos a muchos de ustedes si les gusta como yo soy y a otros no y a otros me dicen que soy un poco seria pero me meten en el papel de video reaccionar en la vida real o sea yo video reacciono así como reacciono es así como veo un video de cualquier tipo ya sea de un youtuber un canal de música en cambio yo no yo no ando fingiendo mi personalidad así como soy en los videos así soy en la vida real y muchos de ustedes me dicen que soy un poco seria y que no les gusta como yo soy en la vida real o como soy en los videos que les gustaría que fuera un poquito más loca por si decirlo o desastrosa pero la verdad es que yo no puedo fingir una personalidad que en realidad realmente no soy porque me gusta ser así como soy y si soy así pues así soy espero que me entiendan porque la verdad yo no me entendí mucho la verdad me entendí un poquito bueno chicos en ese caso yo no estoy diciendo nada de que ustedes son una parte de mi o sea si son una parte de mi y gracias por cada consejo que me dan de que sea mejor a los videos que sea un poco más happy y que deje la seriedad a un lado porque si soy seria pero no mucho en la vida real soy seria pero no tanto comprenden espero que me entiendan o sea no sé que estoy diciendo pero bueno espero que me entiendan yo a este video pues la verdad me encantó es una es un video que lo puede cantar cualquier youtuber y va a ser igual o sea se conecta de la misma manera que con otro youtuber o con otro o con otro o sea es igual es la misma conexión que te da de un youtuber a otro pero saben lo que me gustó más de este video es que aparte de sentir esa conexión con el youtuber y con de youtuber a fan o de artista y fanático es que habla de las verdaderas cosas uno sube una foto en instagram con un youtuber favorito o etiquetando a tu youtuber o a tu artista favorito y lo que quiere es que pues esa persona le conteste o le tan siquiera le de un me gusta o algo así pero la verdad es que los youtubers de ahora son bien no es cierto chicos ya iba a decir una cosa una tontería verdad pero no es cierto chicos estoy jugando entonces nada chicos yo a este video le doy un 10 de 10 porque me ha encantado me ha fascinado y espero ustedes también así que nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado mucho este video tanto como a mi y recuerden que el link del videoclip oficial lo van a poner en la cajita de abajo y pues nada próximo video video reacciona no se a otra cosa muchos de ustedes me han dicho que video reacciona a kpop pues no se a lo mejor tal vez recuerden que voy a hacer un preguntas y respuestas así que todavía están a tiempo de dejar su pregunta aquí abajito y nada nos vemos en el próximo video recuerden seguirme en mi instagram que va a estar apareciendo por aquí y nada los quiero muchísimo nos vemos en el próximo video bye adiós